A medida que practiques vas a adquirir seguridad. Al principio es normal que sientas que es tu imaginación, en especial si no tienes neutralidad. Pero adquirir seguridad toma tiempo, práctica y validación. Tienes que confiar en que tus guías están en lo correcto para adquirir seguridad. Entonces ten paciencia. Me sorprendería mucho si me dijeras que aprendiste a dominar algo como un experto en tan solo un día. Lo más probable es que cuando aprendas algo nuevo, tengas que practicar un poco. Y esta no es la excepción. Si no dominas a la perfección hoy, no te preocupes. Ahora es el momento de observar y escuchar en lugar de planear y analizar. Por eso se llama lectura energética y no escritura energética. El objetivo no es que planees lo que va a suceder, sino que escuches y observes lo que podría suceder. Asimismo, también es una buena idea que comiences tomando decisiones pequeñas y luego continúes con decisiones más grandes. Comete errores, aprende de ellos y diviértete. Estoy seguro de que la mayoría no hará caso a este consejo porque todos queremos resolver nuestros problemas de inmediato, pero es probable que no lo logremos y nos decepcionemos. No tiene nada de malo querer enfrentar los problemas más grandes, pero también tómate la oportunidad de dar pasos pequeños para recibir la validación que necesitas para adquirir certeza. Además, puedes usar herramientas que brindan seguridad para corroborar tus ideas. Algunas personas suelen usar un péndulo. Otras prefieren usar el test o ring con el que obtienen respuestas determinantes. Esto es sí, esto es no, sí, no. Pero si te gusta y te sientes cómodo usando este test, adelante. Úsalo con tu intuición. Puedes usarlo como si fuera un apoyo. Observas los números para determinar el momento ideal y corroborarlo contando 1, 2, 3. Como dije, esta es una de las muchas formas en las que el universo se comunica contigo. Usa las herramientas que te agraden para reforzar tu validación y corroborar tus decisiones e ideas. Bien, tenemos el test muscular, el test o ring, y como ya mencioné, hay quienes usan el péndulo. El péndulo no suele ser muy confiable. Viendo a otros usarlo, me he dado cuenta de que es muy fácil engañarte a ti mismo con el péndulo, pero en ocasiones también puede ser muy preciso. El medidor de neutralidad es otra herramienta increíble para las respuestas de sí, no y no sé. De esta forma, en lugar de usarlo solamente para saber si algo es positivo, negativo o neutral, un lado del medidor puede ser sí y otro no, y en el medio es no sé o neutral. De hecho, lo último es muy importante. Muchos piensan que las preguntas de sí o no solo tienen dos respuestas, pero no es así. Puede ser sí, no o respuesta no disponible, no sé o no determinada. Y esa tercera respuesta es crucial porque cuando finalmente resuelves esa incertidumbre, te sientes más tranquilo. Otro tema importante es tus expectativas sobre la precisión. No esperes cosas imposibles o poco realistas porque te sentirás decepcionado. Es decir, no esperes que tu intuición sea 100% precisa de manera instantánea. Recuerda que desarrollar estas habilidades toma tiempo, en especial porque tendrás que despejar tus imágenes y eso es un poco largo, pero a medida que lo hagas, adquirirás seguridad. No esperes ganar la lotería el día de mañana o predecir el futuro a la perfección. Los acontecimientos con alta carga energética tienden a cambiar de forma imprevisible. Mi recomendación es que hagas el intento, pero si te equivocas, no pienses que fracasaste. Recuerda que cambian mucho debido a la gran carga de energía, por lo que es fácil predecirlos. Tengo amigos que si van al casino para practicar su intuición y no les va nada mal, aunque por desgracia, muchos tienen problemas para mantenerse neutrales en situaciones con dinero. Pero si tú eres absolutamente neutral frente al dinero, tu intuición te ayudará increíblemente en el casino, y si no es tu caso, puedes intentar en otros sitios. Tampoco olvides que ser intuitivo no es ser omnisciente. Poder ver la energía no quiere decir que has visto toda la energía. De la misma manera que saber leer libros no significa que has leído y memorizado todos los libros, ¿verdad? Esto no significa que no sepas leer. Significa que no has leído todos los libros que existen. Entonces, no esperes que tu intuición te haga omnisciente o que con ella seas capaz de verlo todo. Recuerda que equivocarte una vez no significa que seas un fracaso. Incluso los mejores psíquicos de todo el mundo se equivocan en ocasiones y esto se debe a que no somos neutrales en todas las situaciones. Tengo un buen ejemplo. Hace mucho tiempo estaba viendo el Super Bowl con una amiga y en el periódico habían publicado las predicciones de tres psíquicos sobre el resultado del juego. Dos de ellos acertaron y uno se equivocó. Entonces mi amiga, que es muy inteligente pero algo escéptica, me dijo, ¿ves? Son mentiras. Esas cosas psíquicas son pura basura. Y yo pensé, bueno, eso es como si yo dijera que todos los mariscales de campo son terribles atletas. Que hacer pases es una idea terrible y que deberían correr con la pelota porque de tres mariscales de campo uno hizo un pase mal. Es un poco exagerado, ¿no crees? Una equivocación no significa que seas un fracaso o que no puedas usar tu intuición. De hecho, tener una precisión del 66% es grandioso. Si tu margen de aciertos fuera del 66%, tendrías muchísimo éxito en la bolsa de valores. También debes intentar comparar tus resultados obtenidos con los resultados cuando no usabas tu intuición, no con tu idea del resultado perfecto. Esto te ayudará a mantener tu progreso en contexto. Pregúntate cómo te iba cuando solo pensabas y tratabas de adivinar. Y luego pregúntate cómo te va ahora que haces lo mismo, pero acompañándolo con tu intuición. Siempre y cuando hayas mejorado, todo marchará sobre ruedas. Continúa practicando para ser cada vez mejor. Ahora, me gustaría hablar un poco de nuestros deseos porque encontrarse en un estado de neutralidad perfecta te permitirá obtener resultados claros, consistentes y precisos. Este es el mejor de los casos. Con el tiempo, a medida que despejes tus imágenes, llegarás a experimentarlo y te sentirás extremadamente bien. Ahora, encontrarte en un estado de neutralidad media no te brindará los resultados que esperas si es que los hay. Y esto es más frecuente. Si te sucede, no te des por vencido. Continúa despejando tus imágenes y canalizando tu energía y vuelve a intentarlo cuando seas neutral. No te preocupes. Recuerda que la seguridad y la neutralidad van de la mano. Sigue divirtiéndote, sigue practicando y pronto las alcanzarás. Ahora, si tu estado de neutralidad es nulo, es lo mismo que si tus intuiciones fueran deseos o ilusiones. Esto sucede cuando inventas historias y crees que es tu intuición. Y esto es lo mismo que todos hacen en sus mentes. Todos inventan historias, crean imágenes y fingen que sus creencias son verdaderas. Entonces, decir que esas creencias son tu intuición o tu mente, en realidad no tiene ningún efecto. Las creencias son solo eso. Creencias. Las imágenes son imágenes, no significan nada. Y no tiene nada de malo que lo hagas de vez en cuando. Yo lo hice quizá unos años, si no me equivoco. Es agradable, pero recuerda siempre volver a la realidad. Conectar tu cuerpo y estar presente antes de tomar decisiones importantes. Te lo agradecerás más adelante. El medidor de neutralidad también es una buena herramienta para estos casos. Si el medidor apunta en medio, quiere decir que estás a salvo. Y como dije antes, si te llega a suceder esto, simplemente canaliza tu energía. Despeja tus imágenes y vuélvelo a intentar más tarde. Si tienes muchos problemas con esto, escucha de nuevo la semana 6. Revisa el contenido y charla de las imágenes. El concepto de las imágenes es un poco difícil de aprender porque se trata de darte cuenta de que toda tu vida te has estado engañando y lograr esa realización no es fácil. Ahora veamos rápidamente algunas diferencias entre la intuición y la ilusión. Cuando usas tu intuición, te sientes conectado y en calma. También te sientes divertido y deja de importarte si tienes razón o si estás equivocado, porque te encuentras en un estado de neutralidad. Tampoco te importa pensar que quizá estás un poco loco porque es divertido. La intuición tiene su lado neutral y entretenido. Las ilusiones son lo opuesto. La mayoría de las veces te sientes distraído o fuera de tu cuerpo y agitado. Y también sueles tener la idea de que debes tener razón porque de lo contrario morirás o algo terrible va a sucederte. Esto ocurre cuando tienes un dolor con el que no has lidiado y en consecuencia te sentirás agobiado o abrumado al tomar decisiones. Pero recuerda que puedes sanarte a ti mismo y sanar esas imágenes. Además, si tu energía es muy seria y sientes que todos los demás están locos, quizás se debe a que estás sumergido en tus ilusiones. Si todos los demás tienen que estar equivocados para que tú tengas razón, quizás estés enfrente de algunas imágenes estancadas. Entonces, cuando no sepas si es tu intuición o ilusión, consulta esta tabla para que te dé pistas. El día de hoy, lo que en realidad quería hacer es abrirte las puertas de tu intuición. Te recuerdo que no puedo enseñarte todo en un par de horas, pero estos cinco pasos te ayudarán mucho. El primero es que hayas entendido la intuición. El segundo paso es despejar todas las imágenes que se interpongan. El tercero es haber aprendido a ajustar tu energía. El cuarto es conocer algunas técnicas de visualización. Y el quinto es que tengas motivación para practicar, practicar y practicar. Ahora depende de ti. Con la práctica se volverá más fácil, pero si no practicas comenzarás a olvidar lo que has aprendido. El ejercicio práctico es muy sencillo. Primero quiero que repases tu día usando tu intuición. Antes de ir a dormir, intenta recordar qué sucedió e imagina que el día vuelve a transcurrir frente a ti mientras despejas las imágenes para reducir la carga. Este es un excelente ejercicio para desarrollar tu intuición. Luego, quiero que anticipes lo que sucederá en el día usando meditación diaria. Entonces, cuando despiertes, imagina el día transcurrir frente a ti. Esta es una excelente manera de activar tu intuición y desarrollar tu seguridad porque corroborarás lo que anticipaste a medida que transcurre el día y esto te brindará la validación que necesitas. En tercer lugar, quiero que comiences a usar tu imaginación. Intenta ver el mundo a través de esa curiosidad infantil. Imagina que te encontrarás con alguien con camisa verde o que en el camino al trabajo no te tocara ninguna luz roja o que podrás hacer que algo suceda usando tu energía. Cualquier pregunta que comience con y si es excelente para comenzar a utilizar tu certeza porque estás intentando obtener conocimiento más allá de lo que ya sabes y de tus imágenes. El ejercicio en pareja es muy similar. Primero quiero que le pidas a un amigo que te describa en su día y dile que lo visualice detalladamente. Pregúntale qué está viendo, qué colores hay, cómo se siente o qué olores percibió e imagina que puedes observar su pantalla de clarividencia mientras acompañas su descripción del día. Esto es muy divertido porque a medida que lo hagas, aprenderás a hacer lecturas energéticas. También es un ejercicio muy útil para alcanzar neutralidad porque vas a escuchar luego de crear y a tu amigo también le gustará que le estés prestando atención. Bien, parece que ya llevamos dos horas. Pasemos rápidamente a los beneficios de usar la intuición. Podrás ver el mundo con más claridad porque tus imágenes dejarán de interponerse. Tu carga emocional disminuirá porque alcanzarás la neutralidad. Podrás disfrutar de una experiencia más profunda del mundo porque serás capaz de ver qué sucede con la energía que actúa detrás de lo que vemos. Te sentirás más seguro de las decisiones que tomes en la vida porque tu seguridad y precisión serán cada vez mejores. Y por supuesto, gozarás de una increíble sincronicidad y abundancia porque al usar tu intuición compartirás una conexión más profunda con ese flujo. Ahora, el beneficio sorpresa es que tu vida cotidiana se volverá una vida más mágica. Esto ha sido absolutamente real en mi experiencia. Nunca había podido imaginar todo lo que me ha sucedido en la vida. No podría haber inventado las cosas fantásticas que me han pasado y tú mismo podrás vivirlo. Muy bien. La siguiente semana hablaremos del yo superior y los guías espirituales. Esta es la última charla técnica porque en adelante serán más relacionadas con la experiencia. Como dije, mi meta es abrirte las puertas para que continúes con tu crecimiento y expansión y que así aproveches tu aprendizaje en la vida. Es increíble. Hablar con tus guías espirituales te brinda un abundante y fantástico torrente de información y orientación. Muy bien. Solo te recuerdo por última vez que no dejes de practicar. Esta es la única forma en la que podrás mejorar, la única forma en la que podrás perfeccionar tus habilidades y tu seguridad. E intenta no complicarte. No te abrumes con todas las herramientas que has aprendido. Usa las que te parezcan más fáciles y no lo pienses demasiado. Gózalo y diviértete porque son tu mente y el esfuerzo lo que se interpone entre tu intuición y tú. Así que solo disfrútalo. Y no olvides contarme tu experiencia en Facebook. Espero con ansias escuchar experiencias del grupo. Gracias a todos. Hoy fue una excelente clase. Disfruta poner en práctica lo que has aprendido y diviértete con la intuición. Hasta pronto.